Tú, has venido a la orilla No has buscado ni a sabios ni a ricos Tan solo quieres que yo te siga Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo, has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú, sabes bien lo que tengo En mi barca no hay oro ni espadas Tan solo redes y mi trabajo Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo, has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú, necesitas mis manos Mi cansancio, que a otros descanse Amor que quiera seguir amando Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo, has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú, pescador de otros lagos Tú, pescador de otros lagos Queizin Tus, pescador de otros lagos Amigo bueno, que así me llamas Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo, has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro más. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro más. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro más. Mi vida de alegría, ¿cómo no amarte, oh María? ¿Cómo no rezarte cada día? Y en aires de gracia y elegida, madre de Dios y esperanza mía. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Me llenas de amor cada mañana. Bienaventurada intercesora. Nunca me abandones, madre mía. Con tus bendiciones. Con tus bendiciones cada día. Y ruega por mí, para encontrar la vida. Y eres la rosa más bella. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella, la rosa más bella. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella. El Señor está pasando por aquí Y el Señor está pasando junto a ti El Señor está pasando por aquí Y seguro Él te quiere bendecir El Señor está pasando por aquí El Señor está pasando junto a ti El Señor está pasando por aquí Y seguro Él te quiere bendecir Está pasando está sanando Está pasando por aquí Está pasando El Señor está pasando por aquí 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 El Señor está pasando El Señor está pasando por aquí El Señor está pasando El Señor está pasando El Señor está pasando por aquí Por aquí Por aquí El Señor está pasando 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 por aquí Quiero pedirte, papá, que escuches mi oración. Quiero pedirte, papá, que escuches mi oración. Tú conoces muy bien lo pequeñito que soy. Tú conoces muy bien lo que hay en mi corazón. Tú conoces muy bien lo pequeñito que soy. Tú conoces muy bien lo que hay en mi corazón. Tú conoces muy bien lo que hay en mi corazón. Señor me tienes ante tu presencia. Dulce voz a ti yo clamaré. Escucha, buen Señor, mi oración que te ofrezco. Y en ti me gozaré, Señor Jesús, a ti mi vida entera rendiré. Tu gloria y tu poder me alegrarán para siempre. Oh Señor Jesús, fújeme y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerzas. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Oh Señor Jesús, fújeme y dame fuerzas. Oh Señor Jesús, fújeme y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerzas. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. 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 Escucha, buen Señor, mi oración que te ofrezco. Y en ti me gozaré, Señor Jesús, a ti mi vida entera rendiré. Tu gloria y tu poder me alegrarán para siempre. Oh Señor Jesús, fújeme y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Oh Señor Jesús, fújeme y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Oh Señor Jesús, fújeme y dame fuerzas para seguir tu camino. Oh Señor Jesús, fújeme y dame fuerzas para seguir tu camino. Hombres nuevos creadores de la historia, constructores de nueva humanidad. Hombres nuevos que viven la existencia, como riesgo de un largo caminar. Corteisol, fújeme y dame fuerzas para leer tu camino. Caminantes, sedientos de verdad, hombres nuevos sin frenos ni cadenas, hombres libres que sienten libertad. Danos un corazón, grande para amar, danos un corazón, fuerte para luchar. Danos un corazón, grande para amar, danos un corazón, fuerte para luchar. Hombres nuevos, amando sin fronteras, por encima de razas sin lugar. Hombres nuevos, al lado de los pobres, compartiendo con ellos fecha y pan. Danos un corazón, grande para amar, danos un corazón, fuerte para luchar. Danos un corazón, grande para amar, danos un corazón, fuerte para luchar. Que señor es mi pastor, nada me puede faltar. El señor es mi pastor, nada me puede faltar. El señor es mi pastor, nada me puede faltar. El señor es mi pastor, nada me puede faltar. Hacia aguas de reposo, me conduce, me conduce y me conforta. Y me guía con justicia, y me guía con justicia, tú eres mi consuelo. El señor es mi pastor, nada me puede faltar. El señor es mi pastor, nada me puede faltar. Aunque pase por tinieblas, ningún mal yo temeré. Porque siempre, porque siempre vas conmigo, tú eres mi consuelo. El señor es mi pastor, nada me puede faltar. El señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tú preparas una mesa, frente a mis adversarios. Y me unges la cabeza, rebosante está mi copa. El señor es mi pastor, nada me puede faltar. El señor es mi pastor, nada me puede faltar. El señor es mi pastor, nada me puede faltar. El señor es mi pastor, nada me puede faltar. Nada me puede faltar. Concedeme, Señor, adorarte desde adentro, bajo el fuego de tu espíritu y a la luz de tu verdad. Que mi adoración sea más que mis palabras, que brote como un río desde el centro de mi corazón. Que mi adoración, trascienda este momento incesante en el tiempo vital y necesaria, como mi respiración. Porque tú me has dado vida, eres tú mi provisión. Porque en ti lo tengo todo, porque infinito es tu amor. Porque tú eres mi fuente y mi fuerza viene de ti. Porque todas tus promesas fueron hechas para mí. Recibe, Señor, mi adoración. Como el mar acoge al río en un abrazo total. Donde el río desaparece haciéndose agua del mar. Que mi adoración resulte de tu agrado, bendito Padre amado, mi generoso dueño, causante de mi paz. Que mi adoración sea mi modo de vida en santidad y activa. Como lo pides tú, en espíritu y verdad. Porque tú me has dado vida, eres tú mi provisión. Porque en ti lo tengo todo, porque infinito es tu amor. Porque tú eres mi fuente y mi fuerza viene de ti. Porque todas tus promesas fueron hechas para mí. Porque tú me has dado vida, eres tú mi provisión. Porque en ti lo tengo todo, porque infinito es tu amor. Porque tú eres tu amor. Porque tú eres mi fuente y mi fuerza viene de ti. Porque todas tus promesas fueron hechas para mí. 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 Agrega. Cuando te te crees. Para mí. Para mí. Para mí. Para mí. Danos un corazón fuerte para luchar Hombres nuevos creadores de la historia Constructores de nueva humanidad Hombres nuevos que viven la existencia Como riesgo de un largo caminar Danos un corazón grande para amar Danos un corazón fuerte para luchar Hombres nuevos luchando en esperanza Caminantes sedientos de verdad Hombres nuevos sin frenos ni cadenas Hombres libres que sirven libertad Danos un corazón grande para amar Danos un corazón fuerte para luchar Danos un corazón fuerte para luchar Danos un corazón fuerte para luchar Hombres nuevos amando sin fronteras Por encima de razas sin lugar Hombres nuevos al lado de los pobres Compartiendo con ellos Compartiendo con ellos fecho y pan Hombres nuevos amando sin fronteras Danos un corazón fuerte para luchar Hombres nuevos amando sin fronteras Danos un corazón fuerte para luchar La dulzura de tu voz Dios me conduce hasta el lugar Santísimo me conduce hasta el lugar Santísimo me llevará hasta ti Para vivir cerca de ti La dulzura me llevará que a mí La dulzura de ti La dulzura de tu voz La dulzura de tu voz Me conduce hasta el lugar Santísimo me conduce hasta el lugar Santísimo me llevará hasta ti Para vivir cerca de ti Porque tú eres el Dios de mi vida Porque tú eres el Dios de mi vida Porque tú eres el Dios que ilumina mi ser Y me ayuda a vencer cada día Te adoro, te adoro Eres todo para mí 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 Te adoro, te adoro La dulzura de tu voz Me conduce hasta el lugar Santísimo Y me llevará hasta ti Para vivir cerca de ti Porque tú eres el Dios de mi vida Porque tú eres el Dios de mi vida Que tú eres el Dios que ilumina mi ser Y me ayuda a vencer cada día Te adoro, te adoro Tú eres todo para mí Te adoro, te adoro Tú eres todo para mí Te adoro, te adoro Tú eres todo para mí Te adoro, tú eres todo para mí Te adoro, te adoro ¿Cómo no cantarte, oh María? ¿Cómo no acordarte cada día? Si eres tú mi madre tan querida, y eras tú mi vida de alegría. ¿Cómo no amarte, oh María? ¿Cómo no rezarte cada día? Y en aires de gracia y elegida, madre de Dios, y esperanza mía. ¿Quién es la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón? Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Me llenas de amor cada mañana, y un abrazo tuyo me da vida. Campesina hermosa y artesana, llenas de amor, mi vida cada día. Bienaventurada intercesora, nunca me abandones, madre mía. Con tus bendiciones cada día, ruega por mí, para encontrar la vida. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, que Dios nos dejó. Y eres, la rosa más bella, que Dios nos dejó. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Mi vocación es el amor Al fin, Jesús mío, hallé mi vocación Mi vocación no es sombra sino el amor No deseo otra cosa sino el amor Estoy unida a aquel a quien amé Mi vocación es el amor Mi vocación es el amor Comprendí que la iglesia tenía un corazón Y que este corazón ardía de amor Servida a Dios con paz y alegría Amada a Dios y al prójimo como María Mi vocación es el amor Mi vocación es el amor Mi vocación, mi vocación, mi vocación Mi vocación es el amor La caridad perfecta consiste en soportar Los defectos de los otros y a todos amar La caridad es lámpara que debe alumbrar A todos los humanos hasta la eternidad Mi vocación es el amor Mi vocación es el amor Mi vocación, mi vocación Mi vocación es el amor Si en algún momento de mi vida He dicho una verdad Es a través de esta canción Gracias Jesús No hay un problema muy grande Que Dios no resuelva No hay montaña muy alta Que Dios no la muerda No hay tormenta muy negra Que Dios no la calme No hay dolor ni angustias Que Dios no la sane Si Él llevó las cargas del mundo Sobre sus hombros También tus cargas mi hermano Él las llevará Si Él llevó las cargas del mundo Sobre sus hombros Las cargas del mundo Las cargas que a ti te agobian Él las llevará Y dijo Vengan a mí Los trabajados y cansados Que yo los haré descansar No sé cuál sea tu problema No sé cuál sea tu dificultad Pero esta canción te dice Que no hay nada que Dios No pueda lograr Gracias Señor Porque mi enfermedad Tú la sanas Y mi carga es más ligera Porque tú la llevaste En la luz No hay problema muy grande Que Dios no resuelva No hay montaña muy alta Que Dios no la mueva No hay tormenta muy negra Que Dios no la calme Si Él llevó las cargas del mundo Sobre sus hombros También tus cargas mi hermano Él las llevará Si Él llevó las cargas del mundo Sobre sus hombros Las cargas que a ti te agobian Él las llevará Si Él llevó las cargas del mundo Sobre sus hombros También tus cargas mi hermano Él las llevará Si Él llevó las cargas del mundo Sobre sus hombros Las cargas que a ti te agobian Él las llevará Y dijo Venga a mí Venga a mí Los trabajados Y cansados Que yo Los haré Esta vez La vida La vida La vida La vida La vida Padre nuestro tú que estás, en los que aman la verdad Haz que el reino que por ti se dio, llegue pronto a nuestro corazón El amor que tu Hijo, nos dejó, el amor, reine ya en nosotros Padre nuestro tú que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Leica a vosotros tu reino, hágase tu voluntad sobre la tierra y sobre el cielo Vamos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que no saben Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal, Señor Amén El pan de la unidad, por el pan de la unidad Señor, danos tu la paz, Señor, danos tu la paz Y olvídate de nuestro mal, si olvidamos el de los demás No terminas, que caigamos en tentación, oh Señor Y la piedad del mundo No terminas, que caigamos en tentación, oh Señor, y la piedad del mundo No terminas, que caigamos en tentación, oh Señor, y la piedad del mundo No terminas, que caigamos en tentación, oh Señor No terminas, que caigamos en tentación, oh Señor, y la piedad del mundo No terminas, que caigamos en tentación, oh Señor, y la piedad del mundo No terminas, que caigamos en tentación, oh Señor, y la piedad del mundo No terminas, que caigamos en tentación, oh Señor, y la piedad del mundo No terminas, que caigamos en tentación, oh Señor, y la piedad del mundo No terminas, que caigamos en tentación, oh Señor, y la piedad del mundo No terminas, que caigamos en tentación, oh Señor No terminas, que caigamos en tentación, oh Señor, y la piedad del mundo Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Sumérgeme en tentación, oh Señor, y la piedad del mundo En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Sumérgeme en tentación, oh Señor, y la piedad del mundo En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Sumérgeme, 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 sumérgeme 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 Por Dios Queremos ser llenos de ti Llenos de tu amor, de tu querer De tu Santo Espíritu Espíritu Santo Yo te necesito Manda tu fuego A este lugar Espíritu Santo Yo solo anhelo Miraré tu gloria Y mi majestad Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Espíritu Santo Ven a este lugar Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Espíritu Santo Ven a este lugar Espíritu Santo Yo te necesito Tú eres mi fuerza Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Espíritu Santo Ven a este lugar Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Espíritu Santo Ven a este lugar Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Espíritu Santo Ven a este lugar Espíritu Santo Ven a este lugar En los momentos en que mi corazón Se calla Puedo sentir Puedo sentir Una voz Huya dentro de mí Con un susurro que me dice Hijo mío Descansa Descansa Inmediatamente Inmediatamente Su espíritu Comienza A fluir En los momentos en que mi corazón Se calla Puedo sentir Una voz Muy adentro De mí Con un susurro que me dice Hijo mío Descansa Inmediatamente Su espíritu Comienza A fluir Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido A cambiar Mi corazón Mi corazón Trae consuelo Y calma El llanto Fortalece A tu pueblo Señor Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido 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 A cambiar Señor Por Fortalece A tu pueblo Señor Fortalece a tu iglesia Señor Cuánto ha esperado este momento Cuánto he esperado Que estuvieras así Cuánto he esperado que me hablaras No he esperado No he esperado que vinieras a mí Yo sé bien lo que has vivido Yo sé bien porque has llorado Yo sé bien lo que has sufrido Pues de tu lado no me he ido Pues nadie te ama Como yo Pues nadie te ama Como yo Mira la luz Esa es mi más grande prueba Nadie te ama Como yo Pues nadie te ama Como yo Pues nadie te ama Como yo Mira la luz Fue por ti Fue porque te amo Nadie te ama Como yo Yo sé bien lo que le di Dices Aunque a veces no me hablas Yo sé bien lo que te sientes Aunque nunca lo compartas Yo a tu lado he caminado Junto a ti yo siempre he ido Aún a veces te he cargado Yo he sido tu mejor amigo Yo he sido tu mejor amigo Pues nadie te ama Como yo Pues nadie te ama Como yo Mira la luz Esa es mi más grande prueba Nadie te ama Como yo Nadie te ama Como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo Nadie te ama como yo Nadie te ama como yo Renuévame Señor Jesús Poneme en tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesitas ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mí Necesitas ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mí Mi corazón Necesita más de ti Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Renuévame Señor Porque todo lo que hay dentro de mí Necesitas ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mí Mi corazón Necesita más Necesita más Necesitas 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 más He dejado los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena, he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo, en mi barca no hay oro ni espada. Tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena. He dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo. Has dicho mi nombre, en la arena, he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperan. Amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena, en la arena, he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. Alimentame, Señor. Alimentame, Señor, alimentame siempre con tu espíritu santo. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús. Señor Jesús, tú eres mi guía. Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste. Salvaste mi alma perdida. Por eso te alabo. Por eso te alabo. Pon el corazón. Todos juntos. Salvaste mi alma perdida. Por eso te alabo. Por eso te alabo. Pon el corazón. Pon aceite. Pon aceite en mi lámpara, Señor. ¡Fuerza! Pon aceite en mi lámpara, Señor. ¡Fuerza! Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús. Señor Jesús, tú eres mi guía. Señor Jesús, tú eres mi amor. ¡Salvaste! Salvaste mi alma perdida. Por eso te alabo. Pon el corazón. Salvaste mi alma perdida. Por eso te alabo. Pon el corazón. Todos con palmas. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pidamos al Señor que alimente nuestra vida espiritual. Quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. ¡Se termina! detention me tus espiritочка. Te... 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 Mi anhelo, mi deseo, es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo, es tenerte junto a mí. Quiero más de ti, quiero más de ti. Quiero más de tu presencia viviendo en mí. Mi anhelo, mi deseo, es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo, es tenerte junto a mí. Mi anhelo, mi deseo, es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo, es estar junto a ti. Quiero más de ti, quiero más de ti. Más de tu presencia fluyendo en mí. Más de tu presencia fluyendo en mí. En mí. Más de tu presencia fluyendo en mí. Más de tu presencia fluyendo en mí. Más de tu presencia fluyendo en mí. Quiero más de mí. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Quiero más de tu presencia fluyendo en mí. Quiero más de tu presencia fluyendo en mí. Quiero más de tu presencia fluyendo en mí. El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!